Pídele una prueba de amor Dile que se entregue al Señor Te ha dicho tu amor que nunca te dejará Te ha dicho tu amor que siempre te amará Pero si no ha conocido a Dios Ni le ha entregado su corazón Nunca pensará igual que tú Y no te conviene Pídele una prueba de amor Dile que se entregue al Señor Y si no lo quiere aceptar Es porque te quiere apartar Y no te unirás A un yugo desigual Nada tiene que ver La noche con el día Y tú todavía estás A tiempo de arrepentirte Te ha pedido tu amor Que seas tú la mujer de él Pero piénsalo bien Pero piénsalo muy bien Es una artimaña de Satanás Pues sabe que si te casas con él Tú ya no vendrás Al templo de Dios Al templo de Dios Como lo haces ahora Pídele una prueba de amor Dile que se entregue al Señor Y si no lo quiere aceptar Y si no lo quiere aceptar Es porque te quiere apartar Pídele una prueba de amor Dile que se entregue al Señor Y si no lo quiere aceptar Y si no lo quiere aceptar Es porque te quiere apartar Y no te unirás A un yugo desigual Nada tiene que ver La noche con el día Y tú todavía estás A tiempo de arrepentirte El peligro de Dios Pues sabe que se entregue al Señor Sonidos Res